Este siguiente clip que voy a hacer Quiero relacionarme a mi Y quiero que en este clip Ustedes me puedan conocer un poquito mejor ¿Cachai? O si me están conociendo por primera vez Quiero que vean este clip Para que me conozcan un poco mejor Primero de todo Si piensan que yo soy una persona egocentista Que oh Todo depende de mi No Este tipo de cosas siempre me cuestan caleta Siempre me cuesta mucho hablar de mi Prácticamente no No me gusta ser el centro de atención A veces me pongo tan Me pongo tan nervioso Cuando todo el mundo me está mirando ¿Cachai? Pero me gustaría poder hacer este clip Porque en este tipo de videos Que hago acá al frente de gente Mientras ven esto Pueda mostrarles como soy yo realmente Y también que ustedes me conozcan más Quiero que ustedes me conozcan Como persona No sé cómo pesar de este clip Pero me gustaría poder hablar Si me tengo que decir algo bueno Que tengo yo Algo bueno Y también algo malo Porque siempre soy una persona que siempre Ve lo bueno y lo malo El yin y el yang Mi vida siempre es equilibrada Siempre veo lo bueno Y lo malo al mismo tiempo ¿Qué es lo que yo podría decirte? ¿Cómo soy yo al frente de usted? Que yo soy una persona que siempre O intento ser Siempre real Normalmente en el mundo del streaming Mucha gente O los grandes streamers de ahora Tienen una máscara Donde tienen que fingir algo Que no son No sé si han visto estos streamers grandes Que son fake Son banales Están rodeados de amigos Viviendo casas lujosas Teniendo novias pulentas Hermosas mujeres Con las meas tetas Y claro Esas cosas A muchos Les genera mucho Atención Y los ven Y quieren ser como ellos Pero no Es una máscara Muy cara Que esa persona tiene Muy compleja Para tenerla Mostrando ese tipo De virtud Pero la vida real No es así Para nada Una persona así Debe tener un repleto De imperfecciones Y peor O sea Si imperfecciones La gente después se enteran Y se lo exponen Públicamente ¿Cuántos han visto Que un streamer grande Se le expone De ser una mierda De persona Y cuando usted Den su stream Es buena onda Invita a sus amigos Les compra Les compra A sus mejores amigos Viajan en avión Hacen eventos Pero después Cuando te enteráis De las guasturdias Que ellos hacen Quedamos todos Sorprendidos Pero eso no es solamente La vida del stream La vida de la gente Así Gente en el mundo Del espectáculo Actores Cantantes Hasta compañeros Hasta compañeros de trabajo Una máscara Que tienen que intentar ser Máscaras Es difícil Les puedo explicarlo A mi propia manera Explicárselo a ustedes Pero por lo que yo puedo entender Cuando una persona Tiene Una máscara Intenta ser Perfecto Y no tener Problemas ¿Cachai? O no tener Fracturas El problema Es que las personas Que sufren De esas máscaras Al final Cuando se les rompe Y se exponen Como son realmente Son las personas Con más problemas mentales Que tienen Pueden hacer Muy Les puede dar Una super Ultra depresión Les puede dar Una pena suprema Les da Cuando te exponen Realmente Como tú eres Es horrible Por eso mucha gente Va al psicólogo Porque Ah bueno La psicología Igual es compleja Mucha gente va al psicólogo Porque tiene problemas Emocionales Depresión Ansiedad Pero mucha gente Va Porque quiere tener Una vida perfecta Y quieren tener Una máscara Intentan tener A su entorno Decirle ¿Cómo puedo yo Tener una vida perfecta? Tener una polola Tener los mejores amigos Poder Tener una vida exitosa Que en el trabajo Me vaya mejor Y esas personas Lo que quieren Realmente Quieren tener Es una máscara Que los pueda ayudar Y yo siento Que eso no está bien Pero Pero ahora que lo pienso Y muy muy interesante Ahora que lo estoy Analizando A mi propia mente Hay gente muy astuta En el mundo Hay gente muy astuta Y sabe Que por ejemplo Si tiene una máscara Cambiar a otra máscara Pero en cierta manera Y eso es lo malo Creo yo De las personas Que al final No eres tú realmente Esa persona No eres realmente Esa persona Era una Eres Eres Jamás Te van a conocer Como eres realmente Y no había Una cercanía Tanto Como para tener Unos buenos Vínculos De amistad Esas personas Supongo yo Que nos deben tener Nos tienen mejores amigos Personas que pueden Hablar lo bueno Y lo malo Al mismo tiempo Sentarse Y hablar de sus problemas Y tratar de solucionarlo Yo creo que esas personas Sus amigos Que ya vos Nos peleamos Te busco otro Es lo mismo Que las novias Y vos termines Con tu novia Lo primero que vaya a pensar Es buscar otra Y esas relaciones Yo por eso digo Yo no tengo muchos amigos Prácticamente Pero los amigos Que tengo Son para mí Los mejores amigos Porque yo he podido Expresar todas las cosas Que yo soy Prácticamente Yo a ningún amigo He sido mentiroso Con él Siempre He sido como yo Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Pero yo siempre Hablo con la sinceridad Mis opiniones Mis gustos Por ejemplo Hace poco Empezó la weá De One Piece Oh Shiri He visto todos los youtubers He visto todos los youtubers Hablando maravillas De la action De One Piece Y yo personalmente No la quiero ver Yo no la quiero ver Porque si yo la tengo que ver Y yo digo Esta weá es una puta mierda No me gusta Que de verdad La weá Profume la weá Me refiero más al anime Que de esa puta mierda Me voy a dar un cierto Delight Me voy a pelear Con youtubers Que me caen bien Por ejemplo Me voy a pelear Con no sé Con cierto youtuber Youtubers me van a tener odio Porque a mi me odié La action de One Piece Y se los digo Porque me pasó eso Con The Last of Us Fui demasiadamente sincero Fui demasiado sincero Di mi opinión sincera Y me masacraron Es uno de los videos Con mas dislikes que tengo Y es chistoso Tengo 18 dislikes Y como 40 likes No Como 20 dislikes Y 2 likes Y yo en ese momento Dije Puta la weá Pa que Pa que Soy sincero con usted Está bien Que no tengamos Los mismos gustos Yo a veces Entiendo ya No te gusta Yo-Yo No te gusta Dragon Ball No te gusta Mario Bro Está bien No me molesta Esa weá Realmente no me molesta No me molesta Y también Si vos criticas Mis gustos Oh esta weá Es una mala Está bien Lo acepto Pero Pero esa es la cosa Que mucha gente Usa sus máscaras Algunos Críticos de Youtube Pa quedar en buena Oye amigo Esta película Me encantó Bueno La serie de las sofas Seguiría Excelente La dirección artística Mejor que el videojuego Mejor que el videojuego Y eso obviamente Eso lo hacen Para que la gran mayoría De la gente Le diga Oh claro Tenis razón Weón Buenísima Me suscribió a tu canal Weón Excelente Pa 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 Usted habló bien Desde las sofas Ya Lo vamos a invitar A la band premiere De la película De Black Blue Beatles 18 de agosto Venga a verla Conmigo Yo no Por lo menos No puedo No puedo No puedo mentir Yo Aprendí Que no puedo Puedo No puedo fingir Algo que no soy Por ejemplo Yo soy muy crítico A mi mismo Yo me he dado cuenta Que No soy para todos Yo no soy Para un público Infantil A mi por ejemplo Me frustra De verdad De que cada vez Que hago live Vienen Pendejos A verme Hermano Me vienen A ver Pendejos A verme Y yo entiendo Que estos Pendejos Que vienen A ver Perdón Por el término Pendejos Son niños Los niños Los niños Me vienen Me vienen A ver Porque quieren Que sea Como El streamer De los videojuegos Hola ¿Cómo están? Vamos acá A jugar Estas partidas De Free Fire Pedro Pedro Oh amigos Esto es impresionante Una Se Venga Cueden Com Yo no No puedo No puedo Lo mismo que decía La máscara Tienen que 100% Simular Por eso Yo creo Que la mayoría De los youtubers De crítica Putean A ciertos Otros youtubers Por ejemplo Cuando el Ahuegonado Del pipe Pino Putea A A este Cierto Streamer Porque dijo Una hueá Muy funable Es porque Ese cierto Streamer Fingió Tener una Máscara De ser Alguien Family Friendly Alguien Bonito Pero un día Cansado Aburrido O chato Se le empezó A fracturar Esa máscara Dijo una hueá Totalmente XD Algo Que la gente Que el mismo Chat Nunca pensó Que iba a decir Y obviamente Lo mandaron A la mierda Y ahí Eso es Un plato cultivo De los youtubers De crítica Otra cosa A ver Me cuesta mucho Las tendencias A veces Bueno Obviamente Me gustan Las mismas cosas Que muchos de ustedes Les gustan Pero yo A veces No puedo No sé Y esto Creo que Es la mayor Razón De que no Me puede ir Tan Tan bien Como quiero Yo creo Que es por Las tendencias La mayoría De estos youtubers Que tienen Esta máscara Siguen Tendencias Juegan Cierto tipo De juegos Hacen Cierto tipo De actividad Hacen Cierto tipo De contenidos Para generar Más interés Y yo A lo menos El canal De shit Online Últimamente Lo pensé Mucho Y eso También Me ha dejado Dejar claro Que no puedo Seguir Todas las tendencias De internet Por ejemplo Si la mayoría De la gente Juega Un cierto tipo De juego O cierto tipo De serie O hacen Cierto tipo De colaboración Yo obviamente No lo voy a negar No lo voy a descartar Pero si por ejemplo Todo el mundo Quiere que juegue No se O que haga Colaboración Con Capitán Gato Con Star VTuber No bueno No Es No por una simple razón Porque yo no soy Ese tipo de personas Cachan Y por eso quiero Que ustedes entiendan Yo no La mayoría Que quieren Verme O conocerme Yo no soy Un youtuber O un VTuber Para un público De cabros chicos Yo soy Prácticamente Y mi target Que yo creo Que O la mayoría De la gente Que me ve Tendría que ser Mayor de 14 años Creo yo 18 18 años 30 años Yo más empatizo Y yo más puedo hablar Con ese tipo De personas Yo no puedo Interactuar Con niños Porque yo no tengo La edad Y la paciencia Para interactuar Piensa que Acá hay algunos De acá En el chat Que se comportan Como de 12 Sabiendo que Tienen 20 años Y yo a veces A mi me cuesta Caleta Culeado Me cuesta Caleta Usted sabe Que hay como Varias personas Que me generan Estamos Demasiadamente Gente de pana Conversando Y viene el típico Imbécil Cabeza de mono Chimpancé Reculeado Con su mentalidad De El meme Del champo El pepe El etc Estamos hablando Cosas muy Muy profundas Muy serias Y viene el típico Ahuegonado Imbécil Con su meme De pendejo De 12 años Y yo quedo Así como ¿Por qué? Bueno Ustedes no me pueden ver Como estoy Con la cara Pero yo Yo hago con esa cara Así como En serio Con chetumare Esto me pasó También con el juego Con el Con los juegos Por ejemplo Resident Evil 5 Mucha gente Lo vio Muchos likes Participan en el Resident Evil 5 Porque claro Hay acción Así Pa'ca Pa'ca Disparo Pa'ca Pa'ca Interactuó Con los cabros Interactuó Con el chat Con el Resident Evil 1 No No interactuaban Porque claro Ese juego Es más Para una persona Y Y Y Y Y los niños Especialmente Las tendencias No llaman la atención Para eso Yo lo expliqué En el otro clip Pero las tendencias Como Claro Yo tengo que jugar Juegos muy llamativos O tengo que hacer Cosas Como Para irme de los memes Aguegonados De De los niños De 14 años Porque Estos pendejos De 14 años Creando memes Yo les digo Que sus memes Son una mierda Son los peores memes Que ustedes hacen Son los peores memes Que ustedes hacen Los memes Si tú te reís Del etesech Del Del etesech Del ¿Cómo se llama esta weá? Te caíste de la moto Del chamba Y tú Bueno Tú te reís De esa weá Obviamente Soy un pendejo Aguegonado ¿Quién le encontré? Y viste Ahí mismo Le estoy diciendo Ahí le estoy hablando Algo Sin la máscara Y alguno puede ser ¿Cómo culio? Creo que soy muy viejo A veces Veo yo Siento yo Que soy viejo Para estas comunidades En realidad no Para estas comunidades Para el humor De internet Yo tengo otro humor Soy viejo Y por eso No puedo Empatizar con niños Yo no los puedo entender Soy como Ese anciano Culeado Que no Ve a los jóvenes De ahora Con sus memes Aguegonados Y yo estoy Sentado así En mi asiento En mi casa Así con Con un bastón Así Como la El famoso meme De Del Gantorino Excelente película ¿Qué es eso? Yo creo que eso Eso es lo que podría Compartirle a ustedes Siempre Trataré De ser Sincero Siempre Trataré De dar Mi opinión Real Todo lo que Yo digo Aquí Es real Hay algunas Cosas Que no puedo Decir Porque La gente Puede entenderlo De una cierta Manera Y tampoco Quiero herir Sensibilidad A mucha gente ¿Cachai? Hay temas Que yo no puedo Hablar en internet Porque Si hablo De esos ciertos temas Mucha gente Se va a enojar Conmigo Y Pero por ejemplo Yo creo que Nadie debería enojarse Que yo diga Que los pendejos Agüedonados Tienen los peores memes De la historia Es cierto Sus memes Son una mierda Y los memes De pendejos Son lo peor Y eso 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 realmente Puedo Puedo Comentarte Yo sé que soy Soy una persona Intento ser diferente Y ojalá Que algún momento Todos ustedes Que vean estos Estos lives O que me conozcan Por primera vez Entiendan eso Sería un pendejo No te recomiendo verme No soy para ti No soy para ti Cuando crezcáis Ven a ver Cuando yo tengáis Tus 20 Tus 23 24 Ahí sí Ahí te puedo hablar Podemos conversar Pero si tení 10 11 12 Habla con otro Streamer No soy para ti No soy para ti No soy No soy De ese tipo De personas Eso Terminamos Hasta acá Este clip Y voy a Golpear mi mano De manera Bastante más Amigable De lo normal Mi mano Adiós